Acá está, acá está la cámara, estoy desacostumbrado un poquito. Bueno, ¿cómo andan? Un placer estar en esta nueva edición, más expositores, cosplay, realmente espectacular, así que bueno, eso lo vamos a vivir en el día de hoy. Son dos días, en el día de hoy, viernes, y bueno, cuando se vea este video, el otro día, el día sábado, obviamente va a haber un segundo día de exposición, donde va a haber los stand de siempre, cultura pop, de todo. Así que, acompáñenme, las escaleras, nos vamos a escalera al cielo, como dice el tema, y en un ratito te muestro todo. Dale. Chicos, a continuación vamos a estar viendo algunos de los stand Pokémon. Está este también, teléfono en mi casa. Está Spider-Man, hay varios más, así que quedate. Dale. ¡Suscríbete al canal! Muchísimos stands, cultura pop, remera, camiseta, pines, Harry Potter, Messi, disfraz, realmente un montón de cosas que estamos viviendo aquí en la EXPO FAN 2023, vamos a compartir los distintos stands para que los vean, toda la cultura pop, todo el anime, todo lo que tiene que ver con la EXPO, nos vamos a vivir aquí en Darun Autor, seguime. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Eh... Mi casa... 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 Mi casa...